¡Final del encuentro! ¡Belgrano campeón! ¡Belgrano campeón! ¡Belgrano vuelve a la primera división! ¡Controla la pelota en la salida! ¡Penipi! ¡La tiró larga! ¡Viene Palacio! ¡Ahhh! ¡Losada! ¡Mamita! ¡Arquero tiene Belgrano, señores! ¡Qué arquero tiene Belgrano! ¡Se llama Losada! ¡La bocha que sacó este muchacho! ¡Tremenda! Muy buen control. Derechazo cruzado. Se metía abajo. ¡El manotazo de Losada! ¡Vale un gol! ¡Ah, Chiori! ¡Buena! ¡Viene Nohue por adentro! ¡Se la tiran a Nohue! ¡Chicolini empata! ¡Ah, bueno! ¡Listo! ¡Chao! ¡Dale la pelota! ¡Dale la pelota al Fibre! ¡Sí, sí, sí! ¡Que se lleve la pelota a la casa! ¡Frete! ¡Sí, sí! ¡Imposible hacerte un gol! ¡Mirá! ¡La bocha que tapa! ¿Sabés dónde estaba esa pelota? ¡Ele ven! ¡Dale el ángulo! ¡Mirá la atajada! ¡Mirá la atajada! ¡Mirá la atajada! ¡La tiene Pruso! ¡Viene por adentro! ¡Penipil! ¡Viene Malinoche! ¡Losada! ¡Losada, señores! ¡Milagro! 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 ¡En el área chica de Belgrano! ¡La quiere Comba! ¡Y otra vez! ¡Losada, la bocha! ¡Que tapó losada en principio y después es un milagro! ¡Va a meter la pelota! ¡Mosca! ¡Mosca! ¡Ochoa que le va sacando a los varetes! ¡Sí, señores! ¡Chicha no lo pude creer, ¿no? ¡Qué pelota que sacó losada! ¡Por favor! ¡Mirá la! ¡El colo Barinaga iba cerrando! ¡Controlaba la pelota como podía! ¡Otra vez Solari, señores! ¡Ortegosa! ¡Uh! ¡Con ustedes! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Con ustedes! ¡La figura del partido! ¡Losada! ¡Tremenda bocha! ¡Tapó otra vez! ¡Qué tardecita que tenés, maestro! ¡Bárbaro! ¡Espectacular! Mirá cómo se activó el partido después de aquella jugada Que se anuló el tanto de Belgrano ¡El envío largo! ¡Viene Ochoa por aquí! ¡Le queda Lope! ¡Buscaba Villarruel! ¡Le dio el arco, señores! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes, Lozada! Yo me animo a decirle que está teniendo una temporada ¡Gordillo, Núñez! ¡Mosca buscando en el área! ¡Va Gordillo! ¡Viene Mosca! ¡Tiene la pelota Gordillo para Mosca! ¡Sí! ¡Pégale, Mosca! ¡Atravesaño! ¡Palo! ¡Dónde pegó Núñez! ¡Atención, señores! ¡Losada! ¡Que quiera dolorido, eh! ¡Tremendo! ¡Tremendo remate! ¡Aguantame! ¡Tremendo remate de Mosca! ¡No sé cómo todavía el arco está de pie! ¡Míralo! ¡Va Castillo! ¡Tiene el segundo! ¡Va Castillo! ¡Tiene el segundo! ¡Castillo para Peinipil! ¡Pégale, Peinipil! ¡Señores! ¡Con ustedes, Lozada! Termina siendo infracción desde atrás de Ramírez ¡Surredazo de Peinipil y gran respuesta de Lozada! ¡A ver, Ortegoza no puede! ¡Señores, con ustedes, Lozada! ¡Después de remate de Cortés! ¡La bocha que tapa este muchacho ruso! ¡Tremenda! ¡Mirá que estaba tapado seguramente Lozada, eh! ¡Muy bien, Cortés! ¡Muy bien! ¡Mirá entre las piernas que pasa dentro! La tarde se va haciendo noche en Mar del Plata, donde viene Ponce... ¡Bucapié! ¡Abajo! ¡Sensacional Lozada! ¡Enorme el arquero en esta! ¡Qué bien giró Ponce! Cerato quiere, viene Sánchez, va al centro para Mazola, viene Sánchez... ¡Losada! ¡Señores, Lozada! ¡Losada salvando Belgrano! Pasa al 10, va Machado, quiere Evangelista... ¡No es bueno el centro, Batista le dio! ¡Señores, con ustedes, sí! Por ustedes, el mejor arquero de la Primera Nacional... Por arriba no se le gana a Belgrano, pero en el rebote no hay ningún pirata... ...y el rebote sale al borde del área grande, ahí la bajó con el... El balón le queda atrás a Balinaga, le tiene salto, a ver qué hace, salto... ¡Va! ¡Otra vez, señores! Por ustedes, sí, con ustedes una vez más... ¡Losada! ¡Losada! La figura del partido, la figura de Belgrano... Estimado Navecchia, viene con la pelota para buscar... Otra vez el cabezazo... ¡Losada! ¡Limi! Están hasta llegando, está Beliés... A ver, centro para Beliés, lo tiene Beliés... ¡Señores, con ustedes, sí, con ustedes! ¡Losada! Tremendo, ¿eh? Abajo, seguro, con la bola... Llega también Gordillo, la va a meter Iván y Iván y la sacó... ¡Losada, señores! ¡Le puede remate de esta borda! Para Ruzo... ¡A ver, perdón, moledad, señores! Con ustedes, sí, con ustedes... ¡Losada! Es Olivares, la cubó hacia atrás para ir a Regue... Como siempre, seguro, no da rebote... El arquero, ¡Losada! Va machado, a ver, viene González... ¡Se enganchó, no tiene González! ¡Losada! Salvando ahora a Belgrano... Sobre la lévola... No cobra el árbitro, atención, señores... ¡Centro para el tanque, lo tiene el tanque! Mirá vos... ¿Qué hagan? ¿No lo puede creer? ¡Solo, eh! Ese Wilfredo, mirá vos... Le queda la pelota Ingrati, va Ingrati... Con ustedes, señores, con ustedes... Estupendo, sensacional, ¡Losada! Viene Marcic, sigue Marcic... La marca de Varinaga, Marcic, el toque al medio... ¡Lope! ¡Losada! Para meterla, se viene al área Fernández... Llega Zanini también... Señores, con ustedes, otra vez, Losada, sí... Eres Silva, se agarra la cabeza, no lo puede creer... Figura del encuentro... Como pasó en Mendoza... Paz, quiere Rosales, centro al área... Reinhard, Nefina, Souto, Souto... Señores, con ustedes, otra vez... Como siempre, Losada... Ahí entonces faltaba un central... Varinaga, quiso jugar de central... Se cerró... Dado que quedó, Begrano Fernández... A ver, viene la rueda por adentro... Va Fernández, tiene el segundo... Sigue Fernández... Tapó Losada... Tapó Losada... Atención, se viene Tuz... Enganchó, Tuz va fuera afuera... Niña de fondo, saca al centro... Está... Tapó el arquero... Tapó Losada... La mete Villalba y Mariano González... Y mano a mano, va Galeano, va Galeano... Con Bernardo la jugó para adentro, para Solari... Andada lo tiene, Andada lo tiene... Estupendo... Muy buen... Muy bien, Losada, señores... Pero Losada es un arquero que está muy atento a la jugada... Varinaga que retrocedía... Ese Solari para la aparición de entrada... Los compañeros le dijeron, venimos para atrás vos... Pero salió Marbegrano, le tiene Trico, lo define... ¡Trico define! ¡Afuera! ¡Afuera tapó Losada! ¡Tapó Losada! Extraordinario, se insacina a Losada... Rojas, buena pelota para Leiva... Con ganas de pegarle... Leiva desenfunda, le pega el arco... Y otra vez... ¡Estupendo Losada para mandar al córner! Y su piel es un reemplazante, le gana más músculo... Viene Sánchez, señores... La pelota es del arquero Losada... Lo va a buscar Rémula... A ver, sento el segundo, palo... Señores... Losada... 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 ¡Losada salvando a Belgrano! Andrada le da... Bueno, no la puede sacar, eh... Bernardelo al piso, le quedó Andrada... No está... Fuera de juego... Tapa otra vez... ¡Sí! ¡Otra vez Losada! Sí, sí... Centro de Andrada... Novaretti... Chicolini, a ver... ¡Animate! ¡Pégale de una vez! Chicolini va... Chicolini... ¡Losada otra vez! Mantiene a Belgrano... El 1... Salto va... A ver si tira el centro... Salto, tiró el centro... Se pasaron todos... ¡Gerziba! Estaba paradito justo ahí, eh... La va metiendo González... ¡Losada, señores! No tengo dudas que es el mejor arquero hasta el momento que tiene la categoría... ¡Losada! Con la bola, con la bocha... Viene Galeano, está Solari, pasa Chicolini... Este Chicolini, Solari va para adentro... Centro para Solari, otra vez, señores... Con ustedes, ¡Losada! Está ahora sosteniendo al equipo de Parrez... Totalmente... El 1, eh... En la figura del partido... Sin duda... Muy bien, eh... Galeano abriendo la pelota... Bueno, va a meter la pelota Monge... Viene Parnissari... ¡Losada! Arriba seguro el arquero de Belgrano... La tira bien por adentro... Viene Pombo... Lo tiene Pombo... Graciene atrás Pombo... ¡Losada! ¡Losada! Y la orden... A Magaleiva... Va Mariano... Centro de González... Segundo palo... Estupendo... ¡Losada! Firme arriba el arquero... Lo estaban tomando Mancilla... Va a llegar el envío... El primer palo... Lozada con los puños... Le queda la salida... El jugador Mancilla... El envío largo... ¡Losada! Arriba... Bien por el arquero de Belgrano... Lozada la tiró larga para Comba... Va, eh... Va Comba... Chicolini... Un buen partido, eh... Chicolini... Centro de Chicolini... Otra vez... Lozada y falta sobre el arquero... Curios en el banco de suplente... El equipo santiagueño... Pase para el arquero... Lozada... Fue un pase al arquero... Cambio ya... A ver... Se viene Sanili... Por adentro se viene Fernández... Centro que va el segundo palo... Como siempre... Atento... Seguro... Arriba Lozada... El mejor de partida... Está Parnizare... Va a meter la pelota... Pombo... Con los puños... Devuelve muy bien ahora el arquero Lozada... La bajó para Cerato... Insiste Instituto... Centro al área... Lozada... 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 Prefiero mandar hacia adelante... Aquí se acomoda Villalba... Ah... Villalba a primer palo... Va Beltrán... Atento Lozada... Al podio Lozada... No, 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 no... Va sacando la pelota en el fondo... Otra vez... El arquero Lozada... Vejete... Salida no... Ramínez... Lozada... Upa... Lozada... Y se viene por afuera... Aquí Guaxo... Pasó Guaxo... Lo tiene Guaxo... Reboca bien... Compañuche... Cerrando... No lo puede Ferro... El 10... Salida para Zapri... Me gusta... Clave... Fundamental... La última vez... Había ganado aquí 1 a 0... A Maipú... Lozada... El envío largo de Lozada... Vienen sus bieles... Quiere Begetti... Envío por encima del travesaño... Saca Lozada... Va... Begetti... Y la peina contra... Guille Farré... Como le da con las palmas... Hacia adelante... Para que salga el equipo... Lozada... Va a saltar... Sus bieles... Sosa... No la soltó nunca... La tiene Jordán... Jordán... Lozada... Con Ponte... El centro... El centro... Segundo paro... El arquero sale... Los junios de Lozada... Lozada... El centro... Lozada... Acigiste el mario... O que... Lozada... 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 La zona... Los yozada... Gracias.